Ahora estoy triste porque tú te has ido No olvides callarlo para estar contigo Quisiera gritarlo, decir que te amo Que tú eres mi todo, que sin ti no vivo Ahora lamento haberme callado Pues no estás conmigo, no estoy a tu lado Dime que me quieres, dime que me amas Que me necesitas, soy pronto a tu lado Si dices lleno que pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estoy triste porque tú te has ido No olvides callarlo para estar contigo Si dices lleno que pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estoy triste porque tú te has ido No olvides callarlo para estar contigo Quisiera gritarlo Que sin ti no vivo No olvides callarlo para estar contigo Ahora lamento haberme callado Pues no estás conmigo, no estoy a tu lado Dime que me quieres, dime que me amas Que me necesitas, soy pronto a tu lado Si dices lleno que pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estoy triste porque tú te has ido No olvides callarlo para estar contigo Si dices lleno que pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estoy triste porque tú te has ido No olvides callarlo para estar contigo Dices que nunca pudiste olvidarme Quisiera gritarlo Que sin ti no vivo Y dices que nunca pudiste olvidarme Y dices que nunca pudiste olvidarme Que a pesar de todo me sigues amando Ahora estoy triste porque tú te has ido No olvides callarlo para estar contigo Quisiera gritarlo Decir que te amo Que tú eres mi todo Que sin ti no vivo Ahora lamento Ahora lamento Haberme callado Pues no estás conmigo No estoy a tu lado Dices que nunca Pudiste olvidarme Quisiera gritarlo Que sin ti no vivo Ya lamento Quisiera gritarlo Guido